Los dos juegos que ha dirigido Ryan Giggs Fiel a su manera de jugar, a su manera de dirigir Jugador ofensivo, perdón, equipo ofensivo que busca al corribal Parece ser que, aunque muy acostumbrado a jugar 4-2-4 con Manchester United Como jugador, ahora como técnico, privilegian la defensa de 3 Dos volantes laterales, uno más marcador lateral y otro más lateral marcador Que va muy bien al ataque, dos centrocampistas con mucha recuperación Y ahí para arriba juega 2-1 Nos parece que tiene que ver más que la estructura, las condiciones de cada jugador Cuando está Gary Vélez, básicamente 1-2 con un atacante más Ahora que está Ramsey, pensamos que es un 2-1 Por esa posición que lo ha hecho un gran jugador en la Premier League Entonces, seguramente que es una estructura de juego que ya hemos enfrentado Que pronto algún rival vaya a jugar así Aunque pensamos que tanto Suecia como Corea del Sur juegan más una defensa de 4 Pero puede ser que Alemania lo utilice en algún momento Entonces, creemos que va a ser un partido muy difícil Una gran oportunidad Y una, tal vez, una muy importante oportunidad para algunos Que están compitiendo por el puesto de la selección Y en general para el fútbol mexicano nuevamente Entonces, creemos que va a ser de un reto y un desafío muy interesante para todos nosotros Vamos a la segunda fila